¡Oh, grande ilusión! Que vive en mi latente, oh, gran pasión hechicera Sentida por vez primera, un algo tan diferente Ya mi corazón, rebelde por destino Conocete lo sublime Porque este amor lo redime De todo vil negro sino Hoy puedo decir que la felicidad Es una verdad Cual paisaje fiel Y no me abocherno de pasado cruel Porque nunca supe de la realidad Siempre viviré Por la que me he enseñado Maravilloso camino De amor en grado divino Lo ni siquiera soñado Maravilloso camino Lo ni siquiera soñado Y no me abocherno de pasado Y no me abocherno de pasado Conocete lo sublime Y no me abocherno de pasado Conocete lo sublime Y no me abocherno de pasado cruel Hoy puedo decir que la felicidad Es una verdad Cual paisaje fiel Y no me abocherno de pasado cruel Porque nunca supe de la realidad Siempre viviré Por la que me he enseñado Maravilloso camino De amor en grado divino No lo ni siquiera soñado Música Música ¡Gracias!